Bueno, hoy les vamos a platicar de la intolerancia a la lactosa. Como que hoy en día cada vez se escucha más, ¿no? Que somos intolerantes a la lactosa y que sí, somos intolerantes al gluten y que sí. Y también es como una moda, ¿no? No todos somos intolerantes a la lactosa y no si una vez tuviste colitis eres intolerante a la lactosa. Bueno, la lactosa, no sé si ustedes saben, es un azúcar, ¿no? Que tienen todas las leches de los mamíferos. Entonces, pero nosotros en nuestro cuerpo no podemos digerir tal cual la lactosa, que es un disacárido más bien, ¿no? Entonces está formado por glucosa y galactosa. Entonces esos dos juntos, esos dos azúcares juntos forman la lactosa. Entonces nosotros la lactosa como tal completa no la podemos digerir y la tenemos que romper en glucosa y galactosa para que se absorba así en el intestino. ¿La leche materna tiene lactosa también? También tiene lactosa. Pero es una leche que sí podemos digerir. Sí se puede digerir, exactamente. La lactosa, nosotros después de tomarnos un vaso de leche, entra la lactosa a nuestro intestino delgado, ¿no? Entonces esto llega a la lactasa, que es la enzima que tenemos, rompe esa lactosa en glucosa y galactosa y se puede absorber perfectamente en nuestro intestino. Y aquí no existe la lactosa. Pero la lactasa. Entonces las personas que son intolerantes a la lactosa, no existe esta enzima, entonces entra la lactosa, no se rompe por no tener lactasa, se junta con el agua del intestino, se empieza a fermentar junto con bacterias, entonces eso es lo que hace que se producen gases, distensión abdominal, esto quiere decir que te inflamas luego de tomarte un vaso de leche, por ejemplo, ¿no? Diarrea, gases, mucha flatulencia. Todo esto. Todo mal. Entonces si ustedes sienten que tienen todos estos síntomas después de tomar estos lácteos, es muy probable que sean intolerantes a la lactosa. Gracias.